A raíz de que en el lado de allá, como tenemos las murallas de Oquendo, que vienen desde allá, y hay una parte acá, ¿cuál era la función a diferencia de las otras muridades de Chukitanta o de Tungazuca? Las de Tungazuca y Chukitanta sí tienen una función medio epimural también, o sea, aparte de ser murallas. Pero las de acá, de Oquendo, es netamente defensa. De limitación. Claro, de limitación y defensa. Pero de limitación y defensa, ¿contra quién? Si estaba solamente el mar. Pero en esta zona no había, parece ya, las murallas, como estamos viendo ahí, hasta ahí no más llegaban. No, pero acá a la vuelta sí hay murallas. Claro, pero lo que se supone, por las observaciones, es que de repente, de repente, puede haber servido también como un medio de defensa natural ante un maretazo. ¿Qué sucede acá? Miren cómo está la estructura, como desgastado. Si esto hubiese sido desgastado por los climas, por el clima, estaría Oquendo también desgastado igual que eso. Pero eso no está... Oquendo está mucho más conservado, pero acá está desgastado. Como si algo le hubiese pasado para desgastarlo de esa manera. ¿Qué pudo haber pasado? Uno, que pudo haber venido un maretazo. Pero bien fuerte, ¿no? Y lo de Oquendo, si haya sobrevivido, pues precisamente están las murallas ahí. Pero de este lado no. Esa es una suposición. Otra suposición es que obviamente han retirado los adobes para construir... Claro, hay dos teorías posibles. Uno que ya ha sido el maretazo natural y el otro la destrucción progresiva por el adobe. Pero como siempre, lo más importante de todo esto es la investigación. Si no hay investigación, no tenemos la evidencia. Entonces, un poco la preocupación siempre nuestra es... ¿Quién se ha acercado más a esta investigación? ¿Quién ha sido el que más ha podido hacer algún tipo de informe, algún levantamiento de datos, topográficos, etcétera? Eso es una información que también son datos abiertos, que deberían estar disponibles para todos los ciudadanos. Un poco nuestra política es esa, ¿no? Que los datos sean abiertos, que los datos puedan tener acceso público y eso pueda permitir también a jóvenes investigadores tomar esa información y poder ir reconstruyendo. A los maestros, que es un poco el ideal que estamos empujando, emplear esta información y utilizarla. ¿Dónde está el informe preliminar de esto? ¿Dónde está la cartografía? ¿Archivo fotográfico, documental de los 60 a los 70? ¿Alguien conoce alguna fotografía de los que trabajaron los 60, 65, 68? ¡Ah! Tenemos unos boletines, unos informes, unas fotos en blanco y negro que no nos ayudan mucho. ¿Cuánto podemos motivar a investigar, a descubrir, a acercarnos a la realidad si la información cada vez está más escondida, más encapsulada? Lo nuestro es tratar de, como decimos, alborotar el gallinero para que la información también pueda... Sabemos que hay muchos nuevos arqueólogos que están abriendo información, que están compartiendo información y eso es muy parecísimo. Vamos a bajar...